Bueno, yo te puedo arrancar por lo que no deberíamos hacer. Yo creo que lo que no deberíamos hacer es dedicar eso a que sea una foto vieja, como que si esta negociación es una foto del 2015. Es decir, comenzar a hablar de problemas que hoy a los venezolanos no les importan. Nosotros tenemos que entender que estos diálogos, y nosotros, y decirlo a los venezolanos enteros de un lado y de otro, y todos los que ahí estamos, es que necesitamos una foto nueva. Uno, que tenemos que actualizar los actores. Esos son unos actores ya vencidos. Tanto el gobierno como la oposición tradicional venezolana cuentan con el 80% del rechazo del país. Y lo segundo es el temario. No podemos estar hablando simplemente de un tema electoral cuando la mayoría de los venezolanos se han venido, gracias al apagón petrolero, pero el gracias, entre comillas, ha producido un cambio en la manera de pensar de los venezolanos, de manera traumática, de manera muy difícil. El venezolano dejó de ser dependiente del Estado y ahora es, Sergio, un emprendedor. O sea, la mayoría de los sectores populares de Venezuela están llenos de emprendedores y de gente que ya no está esperando que llegue la misión. Eso es una buena noticia. Por supuesto, ellos no son prósperos. No hay sistema de salud, no hay sistema de educación, no hay microcréditos, no hay ningún tipo de apoyo para esos emprendedores venezolanos, que son hoy hablar de Venezuela es hablar de emprendimiento. Pero tú, allá en Miami, cuando uno escucha a alguien que está hablando con acento venezolano, es alguien que está trabajando. Si los escuchas en Europa es lo mismo. Si los escuchas en Colombia o en cualquier parte del mundo, ya los venezolanos no somos los que íbamos antes, sino un nuevo venezolano. Ahora, ese nuevo venezolano, yo lo explicaba aquí en el Parlamento Europeo, es un nuevo venezolano que tiene nuevas expectativas. Ahora, esas nuevas expectativas, ¿cuáles son? Bueno, uno, vamos a quitarle de encima ese impuesto a las grandes transacciones financieras. O sea, ¿dónde está la baja del encaje legal para que puedan tener acceso a créditos? Porque si el Estado sigue haciendo lo mismo, pues va a terminar esto un gran fracaso. ¿Dónde están las oportunidades para los niños que no están comiendo en las escuelas venezolanas, Sergio? O sea, hay demasiados temas que tienen que abordarse y que tienen que incorporarse actores reales de la sociedad civil, que son los que tienen el mayor contacto con la gente. Pero tener esa foto vieja de unos políticos que no se sabe ni qué van a hablar, ni qué van a acordarse entre ellos, porque bueno, ya tú sabes toda la opacidad que hay alrededor de la relación de todo esto, pues evidentemente eso tiene hoy un tufo a fracaso. Tufo a fracaso, increíble. Pero me llama la atención que, ¿tú crees que si hay actores nuevos, esa foto cambie? O sea, más allá de la presencia de otros grupos, porque sé que ha habido propuestas de que a estas negociaciones sean presentadas, presentados allí algunos representantes de diversos gremios en Venezuela, factores políticos distintos, como es el caso de Antonio Carly o de, digamos, María Corina Machado, u otros grupos en Venezuela. Pero ¿eso puede cambiar si cambian esos actores? Es decir, lo que se puede hablar allí, que es al final lo que le interesaría, en todo caso, al pueblo venezolano, Antonio. Claro, el problema no es quién va, el problema es a qué va. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos a ir? Bueno, yo creo que hay una agenda, hay una agenda clara. Nosotros estamos llevando tres ejes de negociación que son muy importantes, si es que la oposición, porque déjame decirte que hay una oposición tradicional que no quiere que vaya la gente. Ahora, ¿por qué creen que no quieren que vayan otros actores? ¿Qué es lo que están escondiendo en ese diálogo? Cuidado con algo, porque sabemos los que son capaces, porque es que ya hemos visto durante muchos años, Sergio, cómo van ahí y hay unas negociaciones que al final nadie se entera cómo fueron, nadie se entera de los resultados, la gente va, pegan unos discursos, pero por detrás es impresionante cómo hablan, se discuten, piden magistrados, hacen todo este desastre que uno no, al final, no entiende. Entonces, porque unos van precisamente a querer, hay que llevar una agenda y eso tiene que tener una expectativa de resultado. Mira, yo pongo siempre el ejemplo de los que van a discutir, de los representantes de los trabajadores cuando se van a reunir con los patronos. Entonces, los trabajadores llegan a un pliego de peticiones y el patrón no tiene otra de acuerdo al presupuesto de la empresa. Entonces, si tú le hablas claro en ese proceso de negociación, la gente sabe a qué va. Pero ir a hablar sobre cosas que al país no le importan, porque al país no le importa, Sergio, si a uno le van a perdonar al otro, porque hay un tufo, como te dije, a rendición. Es decir, perdóname porque perdí. Y allá hay mucha gente que tiene que rendirle cuentas al país del manejo de los activos de Venezuela en el exterior. Porque lo que yo recibí de información en la Cancillería Colombiana, Sergio, porque no te estoy hablando que fue en una equina de caracas, no, en Cancillería Colombiana a mí me dio vergüenza del tema de manejo de monómeros. Y también, por supuesto, me dice, ay, pero tú estás criticando a la oposición, ¿por qué no criticas al gobierno? Yo tengo 22 años, Sergio, denunciando. Bueno, tú me has entrevistado a mí en los últimos 20 años y es echándole latigazos al gobierno. Pero es increíble, increíble, que no hablemos de educación, que no hablemos del problema de malnutrición que hay en las escuelas venezolanas. Necesitamos acordar con supervisión internacional de inmediato un programa de alimentación en las escuelas venezolanas. Eso inmediato. Eso no puede esperar más. ¿Por qué? Porque hay graves problemas de malnutrición y desnutrición en los sectores populares y rurales de Venezuela. ¿Cómo vamos a rescatar el campo venezolano? ¿Cómo la gente hay que comer? Porque el trasfondo de todo esto, que es muy importante, es cómo podemos producir un cambio en Venezuela sin el menor daño posible. ¡Gracias por ver el tema! ¡Gracias!